Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola a todos, bienvenidos a Gol México. Hoy vamos a hablar sobre las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la situación en Venezuela y cómo esto está siendo percibido a nivel internacional. El presidente ha dado sus opiniones sobre las crisis en Venezuela usando el ejemplo de la situación actual para hacer un llamado a Estados Unidos y a otras naciones a no entrometerse en los asuntos internos de otros países. Esta postura es parte de la política exterior mexicana que se basa en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Recientemente, el líder opositor venezolano Edmundo González ha abandonado Venezuela y se ha refugiado en España. Este movimiento ha sido ampliamente comentado y criticado tanto a nivel nacional como internacional. Escuchemos. ¿Cuáles son las víctimas de chantajes por parte del crimen organizado? ¿Qué le responde a ellos? No, a ningún. Al primero no lo conozco y a listos sí lo conozco. Tampoco opino. Son libres. Presidente, y por último, su opinión acerca del candidato Edmundo que tuvo que ser trasladado a España, ya abandonó Venezuela por parte de un asilo. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Pues tampoco quiero opinar mucho porque desde el principio sostuve de que lo mejor es aplicar la política exterior establecida en nuestra Constitución de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Y no queremos meternos en asuntos que corresponde resolverlos a otros pueblos. No queremos estar metiéndonos. Es como si opináramos de el presidente Trump, la vicepresidenta Kamala, o lo que hace el Congreso de Estados Unidos, o lo que hace el presidente Maduro, el presidente Sánchez, el presidente Lula, el presidente Milley. No. No. No intervención. No podemos ser candil de la calle, de oscuridad de la casa. Aquí hay que seguir trabajando para que no le falten los ingresos a los mexicanos, que la gente tenga para comprar lo básico y, si se puede, un poquito de lo no básico. Que haya trabajo, que vivamos en paz, que no haya violencia y que haya mucha alegría, mucha felicidad. Que la hay. No hay mal humor en el pueblo. La gente está contenta. Y los corajudos de arriba ya los estoy viendo también más serenos, más relajados. Amlo ha evitado opinar directamente sobre el exilio de Edmundo González, reafirmando que México nos involucra en los conflictos internos de otros países. Según el presidente, la mejor política exterior es fortalecer la situación interna de México. Si nos va bien en casa, eso se refleja afuera. Su mensaje es claro. No meterse en los asuntos de otros y concentrarse en resolver los problemas internos. La partida de Edmundo González ha causado una gran decepción entre sus seguidores, quienes se sienten abandonados. A pesar de que él y otros líderes opositores prometieron luchar hasta el final, la realidad ha demostrado lo contrario. La salida de González y la falta de cohesión dentro de la oposición envía un mensaje contradictorio a los venezolanos que esperan un compromiso inquebrantable. En Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken, ha hecho comentarios sobre la situación destacando la represión postelectoral de Nicolás Maduro y reafirmando la creencia de que la democracia es la esperanza para Venezuela. Sin embargo, esto ha sido criticado por algunos como una intervención en los asuntos internos de Venezuela. Por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó? Ahí está. ¿Qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tienen que meter? O sea, eso es injerencismo. Por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? No, pero, o sea, ¿dónde están las pruebas? Que se cuenten todos los votos, que se revisen las actas. Pero fíjate que no sabía yo esto de la OEA, pero lo acaban de decir. Es que es muy predecible, porque no es un organismo ni democrático, ni autónomo, ni representa a los países de América. Está ahí como un apéndice de una facción. Ya esa organización debe reformarse. No sirve de nada. Bueno, sirve para agravar los problemas. La presidenta electa Claudia Sheinbaum también ha comentado sobre la situación, surgiriendo que es responsabilidad de los venezolanos y de las instituciones internacionales resolver los problemas en su país. Esta postura subraya el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. No me corresponde a mí. Para eso hay organismos internacionales y es que primero es la transparencia como lo hemos dicho siempre, que se conozca, que se llegue a la última instancia jurídica en Venezuela y si hay problemas pues no nos corresponde a nosotros. Y en realidad fue una trampa si lo queremos decir porque en realidad fue a una pregunta que le hizo Ciro Gómez Leiva en una entrevista. De hecho ella contesta primero y todavía le insiste en que vuelva a la... Finalmente la política exterior mexicana sigue firme en sus principios. Como AMLO ha dicho la prioridad es fortalecer México y no involucrarse en conflictos externos. ¿Qué opinan ustedes sobre la postura de AMLO y la situación en Venezuela? ¿Cómo creen que la comunidad internacional debería manejar estos conflictos? Dejen sus opiniones abajo y no olviden suscribirse para más contenido. Nos vemos en el próximo video.